Se nos van las fiestas patrias, pero si quieres prepararte para el próximo fin de semana y hacer tu propio 18 chico, te contamos cómo hacer un buen cordero al palo para que te luzcas con los comensales. El maestro de cocina de los buenos muchachos, Nicolás Pineda, nos cuenta la clave para preparar un rico cordero al palo como el que tienen en el Parque Padre Hurtado. Bueno, el cordero al palo que tenemos acá lo preparamos principalmente con sal y leña. En esta ocasión la leña que nosotros vamos a utilizar es de eucalipto, por un asunto de que es una madera que no bota resina y no nos deja un gusto amargo ni un mal sabor al cordero. Y menos un cordero tan bueno como el que tenemos acá que un cordero magallénico. El cordero al palo es tradicional de la zona patagónica de nuestro país. Los gauchos lo preparaban cuando salían en la mañana y cada vez que pasaban daban vuelta al cordero para que fuera botando la grasa y llegara la cocción perfecta que se logra tras seis horas a fuego lento.